Hola, mi nombre es Carlos Gómez y soy gerente de Estrategia para Latinoamérica de Motorola, que es una empresa de Google. Y bueno, me preguntaron por qué recomendaros venir a la Escuela de Organización Industrial. Y creo que bueno, vivimos en un mundo con muchos cambios, ¿no? Donde el profesional tiene que estar preparado para nuevas tendencias y para adaptarse a las nuevas realidades de las corporaciones. Y creo que bueno, acá en la EOI creo que vais a poder tener primero una sensación muy realista de lo que es el mundo laboral, ¿no? Porque primero hay profesores de múltiples disciplinas que están en el mundo laboral. Creo que por otro lado es una formación muy especial porque no solo se entrena en las habilidades más tradicionales del mundo corporativo, sino también en nuevas disciplinas que cada vez son más importantes como el mundo digital, el mundo del emprendimiento, el mundo del design thinking, que creo que de cara a futuro os van a preparar para ser un profesional más diferenciado y que va a aportar mucho más valor a la sociedad. Y bueno, creo que finalmente, creo que aquí en la EOI vais a encontrar un ambiente muy normal, ¿no? Con gente de todos los ámbitos corporativos y que os va a permitir desarrollaros en vuestra labor, pero además crear un network de profesionales muy, muy interesante y que de cara a futuro os va a permitir expandir en vuestras carreras. Así que bueno, os animo a todos los que vengáis a la EOI, estoy seguro que no os vais a arrepentir porque el Executive MBA es un programa de verdad muy, muy innovador.